Destruyes todo lo que tocas Todo lo que toco es alimento para satisfacer mi hambre De poder y de venganza Pues en ese caso te voy a dar un buen postre Previamente en el canal, vimos a rivales como el enano demonio Malagracia ¿Dónde tienes a Gohan? Chúbala A la versión perversa de Goku y al padre de Goku Hasta la vista, baby Y al poderosísimo Pokémon legendario ¡Es el Pokémon! ¡Es Kakaroto! Por eso mismo, el día de hoy llegamos a la última parte de la saga de películas no canónicas de Dragon Ball Z Y como siempre, se guarda lo mejor para el final Les tengo preparado 5 historias sumamente épicas y sumamente imperdibles Antes de comenzar, estimados jóvenes señoritas Los invito a participar dejando su comentario y puntaje conforme vayan narrando historia por historia Para ver así si coincidimos en gustos Y ya llegamos, ahora sí ¿Están listos para la dosis de nostalgia? ¡Claro que sí! ¡Claro que no! Tome sus precauciones antes de ver el siguiente programa ¡Chao! Relato número 1 La galaxia corre peligro Cierto día, cierto ricachón decidió realizar un torneo de artes marciales intergaláctico en la Tierra Tenía plata como cancha Y pues pensó que sería el mejor regalo de cumple cumple para su hijito Ellos sobre todo eran fanáticos a morir del salvador del mundo De la persona que acabó con el monstruo Cell Me refiero al asombroso Mr. Satan Aquí lo tiene ¡Se son huevas! La dinámica del torneo era simple Todos los oponentes se enfrentarían en 25 escenarios hasta eliminarse La regla principal era no matar o serían descalificados Krillin estaba con los ánimos por los aires Nadie sería rival para sus técnicas cuando supo que ¿También está Piccolo? Ver a Milka haciendo barras fue la cereza del pastel No era justo que estuviesen Saiyajins allí La pelea entre Gohan y Trunks será emocionante ¡No quiero perdérmela! ¡Ah! ¡Qué aburrido! Y hablando de los guerreros Z Por un lado como el maestro Roshi ya sabía el resultado del torneo Se puso digamos a buscar colágeno ¡No veo por ninguna parte a las chicas bonitas! Y por otro lado la ausencia de Vegeta llamó la atención Según explicó Bulma Su mariachi había perdido el espíritu de pelea Desde que Goku murió junto a Cell Eso esperaba con la carita empapada Regresando al torneo La primera ronda estaba llegando a su fin Y Amchai ya había sido descalificado ¡Fuera! Por obvias razones Distinguir a esos monstruos siendo monstruos Y calificar para la siguiente etapa En un evento tan insignificante como ese Aflojó la huacha de Mr. Satán ¡Qué cobarde eres! De hecho Piccolo encontró al torneo tan aburrido Que decidió largarse y dar su cupo a Krillin Sea como sea para Mr. Satán Aún quedaban esos chibolos que lanzaban rayos láser Así que también quiso huir Pero no pudo Recuerdo que mi mamá siempre se quedaba observando la serie Cuando esto sucedía Y siempre decía lo mismo ¡Ay no hijo ves! Tu tía tenía razón Esas caricaturas son del diablo ¿Y yo qué culpa tengo? Posteriormente el salvador de la tierra Intentó largarse otra vez Pero tampoco lo consiguió ¡Satan! 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 El torneo entonces se trasladó a otra isla En donde los finalistas debían tomar una ruta Tras derrotar a su rival asignado El final boss sería ni más ni menos que Mr. Satán Sin embargo pronto Krillin y los demás se percataron Que sus oponentes no eran personas ordinarias A palabras del organizador Esos guerreros no eran los discípulos de Mr. Satán Al parecer ellos eran asesinos Que habían eliminado y suplantado a los originales Para infiltrarse en el torneo De pronto se percibió un ki muy poderoso Según Kaiosama Ese poder pertenecía al pirata galáctico Bojack ¿Dijiste Bojack? ¡Chambre! Un antiguo guerrero malvado Que había sido encerrado por los Kaiosamas En un planeta muy lejano Pero debido a la reciente imprudencia de Goku El sello se rompió Y ahora Bojack habría vuelto para cobrar su venganza ¡Rechan! Gohan fue el primero en conocer al grupo del Shrek en esteroides Para proteger al mundo de la devastación Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación ¡Yahuda! ¡Así es! La aparición de Yamcha y Tenshinhan No cambió en nada las cosas Es más, ese par hasta dio mala imagen a la Tierra ¡Qué femenina! Quienes sí representaron un gran apoyo durante la pelea Fueron Picoro y Vegeta Ellos habían percibido previamente el poder de Bojack Y comprendían el peligro ¡Vamos a arreglarlo con una cerveza! ¡No! Si eso quieren ¡Entre! Mientras tanto, Mr. Satán ¡Esperen un momento que el dolor de estómago no se me quita! ¡Tengo prisa! ¡Esperen un momento! ¡Uno me abrocha el cinturón! ¡Yah! Desafortunadamente, uno a uno fue cayendo ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Doy clases los jueves No cobro mucho ¡Ja, ja, ja! Goku vio con mucha rabia e impotencia Como Gohan era usado de piñata Por esos desgraciados ¡Esto no me gusta nada! En aquel momento Hubo dos distracciones cruciales Por un lado El salvador del mundo rompió sin querer Queriendo la magia de los piratas Y por otro lado En medio de otra nueva gomeada Hacia Gohan Goku perdió la paciencia ¡Ja, ja, ja! No eres lo que esperaba ¡Ya lo aguanto! ¡Ya lo aguanto! ¡Goku ya estás muerto! Antes de regresar al otro mundo Goku dejó unas motivadoras palabras Para su hijo ¿O que tú no tienes mamita a mano? De esta manera En cuanto se reincorporó El joven guerrero Z Liberó todo su poder E hizo temblar de miedo Al Shrek físico-culturista Y a sus malandrines Tras recibir un golpe directo y mortal Bojack deseó nunca haberse liberado No era rival para ese niño Con problemas de control de ira Lo lograron La tierra había sido salvada No solo por el poder de Gohan Sino también por la intervención De Mr. Satán Y las motivadoras palabras de Goku ¿O que tú no tienes mamita a mano? Mi puntuación para este relato Tres esferas del dragón La banda de los guerreros de plata De Bojack me parecen geniales Pero no tan geniales Aunque por otro lado Si los considero un buen añadido Al universo de Dragon Ball Relato número 2 Las cosas en el otro mundo Iban de la Red For Info Fly Hasta que las cosas en el otro mundo Dejaron de ir de la Red For Info Fly Durante un torneo de artes marciales Mientras los Kaiosamas Ponían su reputación en su representante Un suceso diabólico estaba a punto de pasar ¿Qué quieres decir con eso? Me refiero a que en el palacio de Enmada Yosama Donde se administraba el eterno descanso de las almas Un joven trabajador ogro Algo distraído y estúpido ogro Había sido encargado del mantenimiento De la máquina lavador ogra de almas Su descuido trajo muy serias consecuencias ¿Qué demonios te está pasando? Es algo terrible Toda la esencia maligna de miles y miles de almas Fueron liberadas Se impregnaron en el muchacho Y dieron resurrección a un antiguo ser Llamado Janemba ¿Quién es ese Pokémon? ¡Ey! ¡Janemba! El descontrol no se hizo esperar En el más allá poco a poco todo se fue cristalizando Con que él fue el causante de todo este alboroto en mi castillo ¿Qué sucede? Gran Kaiosama ¿Qué es lo que está sucediendo? Rápidamente el gran Kaiosama escogió a dos encargados de solucionar el lío Los rivales Goku y Paikuhan Este es el castillo de Enmasama pero ha cambiado demasiado En el Masaka en cambio La liberación de las almas produjo una serie de sucesos sobrenaturales Los difuntos habían regresado a la vida Susi Susi llama a los bomberos Se registran muertos vivientes a lo largo de la ciudad Escucharon Beedle y la familia de Goku en la radio La sorpresa más grande para Gohan alias el gran Saiyaman Fue darse cuenta de quienes eran los resucitados No se confíen demasiado muchachitos Aunque a decir verdad el nivel del emperador ya lo suponía un desafío para él ¡Gohan! ¡Estuviste genial! Paralelo a esto, tras intentar destruir los cristales con sus poderes Los guerreros del otro mundo conocieron a Yanenba Yanenba, Yanenba, Yanenba ¿Qué sucede? ¿Te estás burlando de mí? El Saiyajin en específico estuvo emocionado de probar su fuerza El gordito no solo lucía, era muy poderoso Sus habilidades también eran muy extrañas Parecía un mago, brujo o chamán, seguramente también hacía amarres Por ello Goku de inmediato supo que iba a requerir mucho esfuerzo derrotarlo ¡Yanenba! ¡Yanenba, Yanenba, Yanenba, Yanenba! La pelea apenas ha comenzado ¿Es tan excitante? Paikuhan por su parte dedujo la particular debilidad que escondía ese ser Si digo malas palabras el cristal se rompe Y esa no es mi especialidad, pero... ¡A mí me gusta violar las normas! ¡Tu mamá se llama Norma! Mientras tanto en el masacá Cansados de combatir contra los muertitos Los guerreros Z reunieron las esferas del dragón ¡Chau! ¡Sheng Long! No obstante la respuesta de mi primo fue negativa Shen Long no podía intervenir Era un problema del mas allá Ahí no llegaba a su jurisdicción ¡Sheng Long eres muy malo! El poder del Super Saiyajin Fase 3 fue más que suficiente para vencer a Yanenba Goku también está usando sus máximos poderes Hoy te toca a Dika en el Hampton Inn Tito pa' ti si lo permite chuchín Tengo mucha feria acá chuchin chini Lo logré Al menos eso pensó Goku Porque de pronto Super Yanenba había entrado al grupo E inmediatamente se convirtió en el admin En medio de esta paliza El orgulloso príncipe hizo su aparición Y aunque también se convirtió en un saco de boxeo Goku propuso una forma particular para vencerlo Usaremos la fusión Prefiero estar muerto A fusionarme contigo A ver La pregunta aquí es ¿Cómo es que el alma de Vegeta consiguió llegar a su cuerpo? ¿Obra de Shen Long o en Madaiosama? ¿Y a ti qué mierda te importa? Lamentablemente para Vegeta Depender siempre del adefesio mantenido de Kakaroto Lo hacía sentirse humillado Sin en verga Dejando a un lado su orgullo El príncipe accedió Claro lograrlo no fue nada fácil Ya que además de huir de Yanenba Por aquí y por allá Una y otra y otra vez Tuvieron que sincronizar Y aprender unos pasos tan ridículos Como algunos trens de TikTok ¿Por qué quieres que haga esas ridiculezas? ¡Cionta! En aquel instante Una luz salió de entre los escombros No era Goku Ni tampoco Vegeta Era tu vieja con chancleta No mentira 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 Al parecer Ambos habían creado Al ser más poderoso De toda la galaxia Te destruiré Y te venderé Como chacalos Está bien Te dejaré escapar Por esta vez Pero no quiero que sigas Haciendo maldades Al cabo de unos minutos El efecto de la fusión Terminó Según Kaiosama Todo parecía indicar Que Vegeta La había cagado Con el Trent Sea como sea Yanenba No dejó de perseguirlos Hasta que Paiku Han Se unió al combate Para ganar tiempo Y se mandó unas rimas Más bien a Laracas He descubierto un secreto Que me servirá Para detenerte Martillazo en el ano A pesar del último punchline Bien ejecutado Yanenba Se llevó el round Por Tongo Nuevamente apareció La luz Aunque esta vez Estuvo acompañado De un enorme ki La fusión Había sido exitosa Y dio lugar A un guerrero Con un increíble poder Y una mirada mortífera Gogeta La diferencia de niveles Era abismal Yanenba No soportó La ráfaga de ataques Y fue destruido Como polvo de estrellas Con toda esa energía Maligna expulsada El joven ogro Fue restaurado Junto al orden De la naturaleza A lo largo del universo Finalmente Goku y Vegeta Se despidieron Hasta nuevo aviso Mi puntuación Para este relato Cinco esferas Del dragón Recuerdo que cuando Vi esta película Por primera vez Quedé Asombrado Ver al poderoso Gogeta en acción Y como derrota Así a Yanenba Tan fácil Fue espectacular Relato número 3 El ataque del dragón En alguna parte De la galaxia Un demonio Había sido liberado Y el joven valiente Que protegía su sello Cayó Mientras tanto En la tierra Gohan y Videl Luchaban por el amor Y la justicia Mientras el mal Exista en este mundo El juego que lucha Por la justicia Arte Soy el gran Sayaman número uno Y yo el número dos Cumplimos una misión Más castigando Cállate Sin embargo Cuando el hijo De Kakaroto Tenía más alterada La percepción De la realidad Pensando que Nadie conocía Su identidad secreta Un viejo desconocido Apareció en el centro De la ciudad Haciendo tremendo show Largo de aquí Yo solo quiero morirme Yo la veo Que ella se está Haciendo la víctima Tras ponerlo a salvo El anciano Mencionó a Gohan Que su fuerza Y valentía Le recordaba a Tapión Un guerrero legendario Del planeta Konatsu Que debido a una calamidad Fue sellado Fue sellado en una caja Hace más de mil años Lo puedo conocer Me gustaría presentarte Un gran peligro Se acerca a la tierra Dice que La tierra está en peligro De esta manera Al no poder abrir El artefacto Y creyendo Que el regreso de Tapión Los ayudaría A enfrentar La futura amenaza Los guerreros Z Buscaron a Shenlong Una vez reunidas Las esferas El anciano Dejó escapar Una risita Sospechosa Para mi primo Obviamente Fue pan comido Cumplir el deseo En aquel instante Una melancólica melodía Provino de la caja Y un key Muy poderoso Se manifestó Chucha El relato del anciano Era real Enfrente suyo Y así El legendario Tapión No obstante Por algún motivo La actitud del muchacho Fue hostil Su mirada Hacia el viejo hombre Era de total desprecio No parecía Estar contento Por su liberación Y fue peor Cuando supo Que su caja musical Estaba rota Quizás el único Que vio la nobleza De su corazón Fue Trunks Quien durante Los próximos días No dejó De llevarle alimentos Bulma por su parte Entendía a su hijo Trunks siempre Había querido Tener un hermano mayor Envidiaba a Goten Por eso Por desgracia Lo inquietante Aquí fue que Junto con la liberación Del joven guerrero Comenzaron a ocurrir Distintos ataques En distintos lugares En distintos lugares De la ciudad A simple vista El poder de ese demonio Era estremecedor Aunque Gohan Notó un detalle ¿Por qué tenía Solo la mitad De su cuerpo Era un fantasma? ¿Y a ti Qué mierda Te empujo? Lo más extraño Del asunto Era que Tapión Siempre estaba cerca Oh, Tapión ¿Por qué tira eso? En los próximos días Las cosas se complicaron Al parecer Cada vez que Tapión Cerraba los ojos Un demonio Era liberado Y no me refiero A que roncaba Como tus viejos El guerrero Entonces debía Aumentar el poder De su melodía Para suprimir El poder maligno El monstruo Siempre caía Ante el sentimiento Muerto De un corazón roto Esa misma noche Trunks descubrió Las verdaderas intenciones Del anciano Él deseaba Con fervor La ocarina mágica Trunks por favor Tienes que confiar en mí Encontrándose en aprietos El pequeño Tomó la mejor decisión Al ver este acto Tapión No solo cambió De actitud Sino que también Decidió abrir Sus sentimientos De alguna forma Trunks le recordaba A su pequeño hermano Minosha Hace mucho tiempo En su querido planeta Konatsu La llegada de unos brujos Trajo perdición Sedientos de sangre Y de poder Corrompieron al dios Guardián del planeta Para convertirlo En un aterrador demonio Llamado Hildegang Durante este caos Tapión Minosha Y otro guerrero Lo enfrentaron Empleando dos ocarinas Y una espada mágica Cuando finalmente Lograron dividirlo en dos Tapión Y su hermano Sellaron ambas partes En sus cuerpos Y la paz Regresó a Konatsu Los valientes Fueron llamados Guerreros legendarios Más tarde Temiendo aún La resurrección De Hildegang Tapión y Minosha Fueron encerrados En dos cajas musicales Y enviados A distintas galaxias Por seguridad Lo más triste Que mencionó Es que la aparición De la parte inferior Del monstruo Significaba que Su hermanito menor Estaba muerto La respuesta La respuesta de Bulma Fue esperanzadora Le prometió Que intentaría Recrear la magia De la caja musical Con tecnología De acuerdo Solo te pido Que resistas Un poco más Por desgracia Como esto Es Dragon Ball Z Y no mujer Casos de la vida real El plan No funcionó La parte superior De Hildegang Terminó de liberarse Por completo Y se fusionó Con su otra mitad Por eso es aconsejable Acudir al médico A tiempo El dios demonio Había renacido Los guerreros Z Debían defender Su hogar La malvada intención Del brujo Según sus propias palabras Era que el demonio Absorbiera a cada ser vivo Del planeta Para volverse invencible Y así Ir dominando Poco a poco Todo el universo A Vegeta No le hizo Nada de gracia El asunto O sea No el plan maligno Ni las miles de pérdidas Él tenía Sus propias prioridades ¿Por qué destruiste Mi casa? Ten más respeto Viendo que ningún adulto Era capaz De detener La furia de Hildegang Goten y Trunks Se fusionaron Era tiempo de vendetta Era tiempo de Venganza Ahora mismo El poderoso Donde se matará El purgatorio Con el terrible El Mazama 10 segundos más tarde Tapion por su lado No podía permitir Que la tragedia De Konatsu Se repitiera Así que no se aferró A lo absurdo Y empleó toda su energía Para volverlo a sellar En cuanto lo consiguió Suplicó a Trunks Que acabara Con su vida Deseaba morir De forma honorable Junto a ese monstruo Su pequeño Nuevo hermano Entre lágrimas Quiso cumplir Su voluntad Pero Era tarde Hildegang Hildegang ya no podía Ser contenido Tanto así Que aplastó al brujo Como un insecto Aunque su cola malvada Maligna del diablo Dijo adiós Gracias a Trunks En ese momento Goku regresó A la pelea Transformado en Super Saiyajin Fase 3 Una vez que comprendió La principal debilidad De su oponente Y leyó cada uno De sus movimientos Liberó una de sus técnicas Más poderosas El ataque del dragón Voy a pensar Y me pregunto ¿En qué momento La cagué? Si yo estaba Volando en el éxito Yo estaba despegando Despegando Hacia el mundo Del éxito Tras esto Bulma dio a Tapión La máquina del tiempo Para regresar Mil años atrás Y detener así El apocalipsis De Konatsu Por supuesto El muchacho No partió Sin despedirse De su hermanito El pequeño Trunks Aún no lo sabía Pero aquella espada Probaría la sangre De grandes rivales Mi puntuación Para este relato 5 esferas Del dragón Estimados jóvenes Señoritas El ataque del dragón Es cine Representa muy bien La esencia madura De Dragon Bolseta Poderes épicos Una trama muy oscura Y personajes memorables Ah y ahorita mismo Continuamos con el desarrollo De este Trunks Pero en una línea alterna Relato número 4 Los guerreros del futuro Gohan y Trunks Goku había muerto Y su familia quedó devastada La paz en la tierra Duró tan solo 6 meses Pues de pronto De pronto en la ciudad del sur Aparecieron dos androides Asesinos Los androides Vinieron a atacarnos Son número 17 Y número 18 Los guerreros Z Intentaron eliminarlos Pero Pícoro Vegeta Krillin Tenshinhan Yamcha Yajirobe Todos cayeron Ninguno fue capaz De rivalizar Con su devastador poder El mundo Se sumergió En una época De caos 13 años después Las creaciones Del Dr. Hero Continuaban propagando El miedo En toda la población El maestro Roshi Ulon Kippur Vivía en un temor constante Y ahora ¿Quién podría salvarlos? Si Goku estuviera con vida Quizás las únicas esperanzas Del planeta Eran Gohan y Trunks Por un lado El hijo de Vegeta Sentía mucha impotencia Al ser tan débil Su sangre Saiyajin Hervía de rabia Me van a matar Vi, pi, pi Vi, pi, pi Y por otro lado El hijo de Goku Quien había entrenado Día y noche Tras la muerte De su padre Y amigos Últimamente Plantaba cara A ambos monstruos Si bien a Bulma Toda esa determinación La recordaba A su buen amigo Goku Como madre Le preocupaba mucho Saber que Trunks Quería seguir sus pasos Aunque de alguna manera Tanto ella Como Gohan Sabían que el muchacho Era especial Tienes unos poderes Asombrosos Se nota que eres El hijo de Vegeta Milk por su parte Lamentaba a diario La muerte de su esposo Y cuanto hubiera Anhelado otro destino Para su hijo Gohan Regresa pronto Un nuevo ataque Apareció Y Gohan y Trunks No tardaron En localizar el punto E ir hacia allá El androide 17 Sobre todo Lo reconoció Enseguida Trunks Apártate de aquí Viejo Sabroso Aunque al principio Gohan Parecía Llevar ventaja La intervención De número 18 Obligó a Trunks A involucrarse Lamentablemente La falta de experiencia Convirtió a este último En un blanco fácil Y Gohan Se vio obligado A protegerlo La energía De esos gemelos Malditos Trajo graves resultados Cuando abrió los ojos Con sus últimas fuerzas Gohan ignoró Su mal estado Y dio la última semilla Del ermitaño A Trunks En las próximas semanas Mientras Bulma Elaboraba Una máquina del tiempo Los muchachos Se recuperaron Y volvieron a entrenar Gohan aconsejó A su joven padawan Que tuviera paciencia Ya que el despertar Del super saiyajin Requería una fuerte Explosión de odio Por ejemplo Él solo pudo conseguirlo Cuando vio morir A cada uno De sus amigos En aquel instante 17 y 18 Llegaron a la ciudad Ya pues Gohan Déjame ir contigo Me portaré bien Lo juro Y no estorbaré Y pelearé Y te ayudaré Y lanzaré poderes Y... Y... Sas, Sas Dijo Trunks Eh, más o menos Gohan por supuesto Dijo que sí Ah, te creas En verdad tenía fuertes motivos Para no hacerlo Dentro de unos pocos años Probablemente tú serás El último guerrero Que sea capaz De derrotar A esos androides Cuando estuvo Frente a frente Con los psicópatas El guerrero Z Se preparó Para combatir Destruyes todo Lo que tocas Todo lo que toco Es alimento Para satisfacer Mi hambre De poder Y de venganza Pues en ese caso Te voy a dar Un buen postre A pesar de la enorme desventaja Gohan no se rindió Tenía deberes sagrados Que cumplir Y los cumpliría Hasta quemar El último cartucho No voy a permitir Que me exista Este nuevo Viejo Sabroso Yo no moriré No importa Que mi cuerpo Sea destruido Por completo Mis deseos De pelear Me levantarán Porque son muy grandes Y después de eso Los derrotaré Pase lo que pase De pronto Una inusual lluvia Comenzó a caer ¿Acaso El cielo Estaba llorando? Tal parecía Que sí Porque fue cuestión De tiempo Para que Gohan Fuera derrotado ¿Gohan? En cuanto Trunks Despertó No pudo detectar El ki de su maestro Eso solo podría Significar que Cada golpe Cada herida Cada gota de sangre Derramada por Gohan Despertó la ira De un nuevo Super Saiyajin Tres años más tarde Bulma terminó El proyecto De la máquina del tiempo Y avisó a su hijo Que lo enviaría Veinte años atrás Para salvar a Goku No obstante Al igual que su maestro Teniendo la percepción De la realidad Totalmente alterada Trunks cogió su espada Y fue de inmediato A buscar a los androides La mejoría En sus habilidades Era indiscutible Pero no suficiente Se nota Que tus poderes Se han incrementado Bastante Trunks El joven guerrero Supo de muy mala forma Que aún le faltaba Mucho camino Por recorrer La pesadilla Se sintió Interminable Los androides No tuvieron compasión Viejo Cernoso Solo un milagro De la Santa Rosita Lo salvó De ver a su maestro Demasiado pronto Cuando por fin Recubró fuerzas Siguió las indicaciones De su madre Para viajar En el tiempo Claro Ella le advirtió Que no debía Hacerse tantas ilusiones Por conocer a su padre Las razones eran obvias ¿Qué tanto me estás viendo idiota? ¿Acaso tengo algo en la cara? De esta manera Trunks viajó al pasado Portando la esperanza De un mundo En sus hombros Mi puntuación Para este relato Cinco esferas Del dragón La historia De los guerreros Del futuro Es sublime Al igual que la película Anterior Esta película Demuestra que Dragon Ball Si puede ser serio E interesante Cuando se lo propone Viejo canoso Relato número 5 El plan para erradicar A los Saiyajins En un planeta lejano Un malvado científico Con una malvada risa Planeaba su malvado objetivo Era un día común y corriente Para Goku Hasta que dejó de ser Un día común y corriente Para Goku Mister Popo Llegó con la advertencia De que un extraño gas Había aparecido Según las investigaciones Exhaustivas Del nuevo Kamisama O sea de Dende Vete al diablo Aquel gas Estaba destruyendo Muchos ecosistemas Alrededor del mundo Y solo tomaría 70 días Para que destruyera Todo a su paso La respuesta de Goku Fue muy clara Está bien De esta manera Antes de que Milk Tuviera listo el almuerzo Goku y Gohan Visitaron a su buena amiga Bulma Para comprender Más del fenómeno Kamisama me dijo Que hay cuatro lugares Que deben inspeccionar Las montañas El desierto El volcán Y las tierras heladas Añadió Mr. Popo Justo antes de partir Sucedieron dos cosas importantes Por un lado positivo Picoro se unió al team Y por el lado negativo Junto a nuevos enemigos Aparecieron nuevos problemas Repentinamente Ninguno podía usar Sus técnicas especiales Son consecuencias Del gas Les está drenando el ki Advirtió seguro El asistente de Kamisama Una vez que derrotaron Esas abandijas Los guerreros Z Se dividieron Y fueron en búsqueda De las máquinas Encontrarlas No fue un problema Al igual que tampoco Fue un problema Lidiar con los guardianes De hecho En menos de lo que puedas cantar Juega niño Ellos consiguieron Su objetivo Para la misión De la última máquina El equipo volvió a reunirse Y tuvo dos buenos refuerzos Enviados por Bulma Vegeta Y Trunks Para mala suerte De ellos Esa última En verdad No era la última Había una máquina más En el centro De la capital Aunque esta Parecía indestructible Y peor aún Estaba siendo resguardada Por villanos del pasado El temible Cooler Tú eres Freezer ¿Me quieres ver La cara de estúpida? Lord Slack ¿Por qué tiene esta fuerza Tan increíble? ¿Quién es este hombre? Que me mira Y me desnuda El poderoso Tarles ¡Sí, Koro! ¡Goku, corta de la cola! ¡A la mierda, puto! Y el gran Freezer Ya valieron madre En medio de esta pelea La duda seguía presente ¿Cómo rayos habían resucitado? Chicha mora negrita Con su limón Su piña y canelita ¿Ellos eran fantasmas? Kai Osama Confirmó tal hipótesis Claro que sí Teniendo presente esto Eliminarlos Fue sencillo Al maximizar su poder Ya los fantasmas Dijeron adiós Kai Osama Kai Osama entonces Pasó a contarles Que el causante Del alboroto Era el Dr. Raichi El científico Más brillante De la raza Tsufuru Cuenta la historia Que los Tsufuru Fueron los primeros Habitantes del planeta Vegeta Antes llamado Plant Se caracterizaban Por su gran habilidad Tecnológica Un día aparecieron Los Saiyajins Con quienes formaron Una alianza Y compartieron su hogar Sin embargo Años después Nació un Saiyajin Muy poderoso Que lideró su rebelión Luego de que los Tsufuru Fueron exterminados El Saiyajin Se convirtió en rey Y el planeta Recibió su nombre Vegeta Si bien la motivación Del Dr. Raichi Se veía Digamos Razonable Goku y sus amigos No podían permitir Que la tierra Pagara las consecuencias Así que rápidamente Viajaron al planeta oscuro El sitio donde Kai Osama Indicó que se encontraba La base principal enemiga En cuanto llegaron Se deshicieron De los primeros rivales Y conocieron Al rencoroso Tsufuru Según sus rencorosas palabras La máquina llamada Hachiak Había sido creada Durante la rebelión Del rey Vegeta En esos años El Dr. Raichi Estuvo a punto De activarla Pero no lo consiguió Debido a un miserable simio A lo que yo vine Fue a esto Sin en verga La acumulación De todo el odio De los Tsufuru Fue tanta Que décadas después Comenzó a desarrollar Por su cuenta A los guerreros fantasma Incluso él era uno más Incentivos a negocios pequeños Exclamó el científico loco A decir verdad Combatir contra ese doctor No fue un problema Ya que tras romper Su barrera protectora Vegeta lo exterminó A gusto Lo realmente jodido Vino a continuación Al ver que su creador Era tan solo Un viejo canoso La propia máquina Hachiak dijo Ya que chucha Yo mismo soy Vengan preparados Sin polo Maldito Saiyajins Hijo de su Semejante brutalidad Indicó a Goku Que posiblemente Ese monstruo Podría ser más fuerte Que Broly Todo parecía Estar perdido Hasta que el señor Picoro Decidió sacrificarse Dando las semillas Del ermitaño A sus compañeros Bueno No se murió Exactamente Perdió el conocimiento Pero hay que hacerlo Un poco más dramático Pues Por eso es aconsejable Acudir al médico A tiempo Sea como sea Luego del sacrificio Simbólico Los Saiyajins Se percataron Que Hashiak Solo era capaz De obtener Su descomunal fuerza Recargando Aquel defecto Dio el chance Oportuno A los guerreros Z para contraatacar Hecho esto Goku de inmediato Teletransportó A todos De regreso A la tierra El mundo Estaba a salvo Otra vez Y lo mejor Habían llegado Justo cuando Milk Terminó de preparar Un riquísimo Arroz con pollo Acompañada Mi puntuación Para este relato Dos esferas del dragón Si bien el diseño Del villano principal Es interesante El desarrollo De la historia Deja mucho que desear Definitivamente No es de mis películas Favoritas Aunque si noté Varios elementos Que fueron reutilizados En Dragon Ball GT Estimados jóvenes Señoritas Hemos llegado Al final De esta saga De videos No olviden Dejar su me gusta Y contarme Cuál ha sido Su película favorita En lo personal En esta edición Mi película favorita Fue de los guerreros Del futuro Gohan y Trunks Se lleva el premio Por lejos Épico de principio A fin No voy a permitir Que me existe Este nuevo Viejo sabroso Si desean ver Más contenido De Dragon Ball En el canal No sé Tal vez explorando Las sagas de la serie O las películas Del Goku chiquito Háganmelo saber En los comentarios Si ya saben por qué Porque chévere Sin nada más que decir Por favor Paikuhan Despídelos con un poema Cambio y fuera Por esto Y muchas cosas más Gracias a todos Por su apoyo Oye Gracias Viejo culiao No No se le hagan No se le hagan Gracias.